Este es el chicle mas picante del mundo y en este video lo voy a probar Y para que tengan una idea de que tan picante es este chicle Este chicle tiene 16 millones de unidades Scoville Las unidades Scoville es una unidad para medir que tan picante es un alimento Como ustedes saben en mi canal he probado muchísimos productos picantes Pero ninguno se asemeja a lo picante que es este He probado la gomita mas picante del mundo, el chocolate mas picante del mundo, la papa mas picante del mundo Y todos esos productos llevan a máximo 9 millones de unidades Scoville Este tiene 16 Por suerte tengo amigos que me quieren mucho y van a verme sufrir en este video Por un lado tenemos al equipo de Zibanda y Jan Lucas Por otro lado tenemos al equipo YOLO Aventura Estamos listos para verte sufrir, te vamos a extrañar Yo también a ustedes chicos Pero si, somos muchísimos hoy, estamos todos juntos y todos juntos van a verme sufrir Chicos, alguna vez probaron un chile habanero? Si, si Yo probé un chile Ya sabemos bro Yankee se lo come todos los fines de semana Realmente luego de que vi lo que te paso con la papita mas picante, dije que no iba a probar esas cosas nunca Bueno un chile habanero tiene entre 200 a 300 mil unidades Scoville Esto tiene 16 millones, es como comer aproximadamente Muchos chiles habaneros Ahí mis editores están poniendo una imagen de cuantos chiles son aproximadamente Pero bueno, vamos a hacer el unboxing y vamos a ver como es por dentro porque no me imagino como es esto Ok, hablemos del empaque Este chicle se llama Trouble Bubble Abajo podemos apreciar un mensaje que dice cuidado, peligro extremo Y el reto de este chicle es hacer una burbuja o una bomba de chicle, osea hacer un coso de esos Ok chicos, voy a abrirlo Vamos a ver este paquete Ay no No, tengo hielo What the fuck, miren hay como papeles adentro, porque tiene papeles? ¿Estas seguro de esto? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Estas seguro? No, pero lo hago por mis seguidores ¿Verdad chicos? Yo me arriesgo por el contenido por ustedes ¿Qué? Lo odio a todos Lo odio a todos Gracias por arriesgarte por el contenido Bueno tiene papeles, no entiendo por qué Y acá esta la bomba Mira traen un papelito que no se que miércoles es eso Así es como se ve el chicle Es un paquete rojo de aluminio, bastante simple Y esto es lo que posiblemente me mande al hospital el día de hoy Amigos, antes que me olvide, les recuerdo el viernes pasado hace unos días Subimos la nueva canción con mis vecinos Llamada que todos miren Si no la escucharon vayan a escucharla porque les va a encantar Y también vayan al canal de Impronta Music Porque en ese canal hay videos exclusivos de nosotros que nunca vieron Como detrás de cámaras del video musical, el video lyric de la canción Y muchas más cosas Les dejo abajo en la descripción del canal para que vean los videos Y también para que se suscriban, suscríbanse a su canal ok? Ahora si, sigamos Vamos a abrir el chicle primero de que nada porque quiero ver como es Me intriga mucho saber como es esto De nuevo odio No mames wey Parecen estos dulces de Narnia ¿Saben cuál le digo? Y tiene mucho polvo, este polvo se ve horrible A ver comételo Mira huele bien, fuera de broma, huele Huele a un chicle, los típicos chicles Obviamente traje Riopan Riopan es un medicamento de México que es para el estómago Vamos a empezar con eso primero que nada A ver, bueno va, estómago pienso en ti, después me agradeces eh No hay su cola también Amigos antes que nada no prueben esto en sus casas Por favor esto lo hago para mostrarles como es y ustedes no tengan que hacerlo Pero de verdad no coman esto ni lo hagan en ningún momento de su vida Para este video voy a pedir 500.000 likes Yo se que ustedes pueden cumplirlo así que cumplanlo porque esto no es nada fácil de hacer Amigos de verdad, yo voy a comer esos likes Me estoy dando cuenta que me toque aca y ya me esta ardiendo Ok, ya hay un momento Cuenta regresiva? Venga 5, 4, 3, 2, 1 Si lo hizo, si lo hizo Lo esta mordiendo Lo esta empezando a valer Por que lo muerde? Y lo vas a alivar ahorita No Te ve? La bomba No Yo de que te apures a hacer la bomba para que se acabe Listo, listo Yo esta empezando a valer los ojos Vean los ojos a sorprender Ahi va la bomba Ahí va la bomba Creo que ni se puede hacer bomba Lo complicado de este reto Exploto, exploto, exploto No No Perreo 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 Aguanto, aguanto Te valio madre? No, no No Se caen? Ahhhh 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 No, no pidio leche Ahhhh Ay me ha miedo como viene Ahhhh 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 Si te quitó la playera No quieres, no quieres agua, leche, algo? No? Que no puede hablar Mira yo le veo los ojos como hinchados Tiene los ojos hinchados Tanto saliva va a fertilizar todo el patio No puedo hablar No puedo hablar No puedo hablar A ver la lengua, a ver la lengua Mira tiene la lengua toda hinchada Nooo Tiene como el doble del tamaño real de una lengua What and what? A ver tu lengua A ver tu lengua A ver tu lengua A ver tu lengua Está temblando Aguanto más 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 No puedo volar, no puedo volar. Chicos, siento toda mi boca hinchada. Amigo, te habías hecho mierda, eh. Mi boca hinchada, tengo medio agar de toda mi cara. Y está sudando. Mira cómo está sudando. Es agua, bro. Sin dudas, es lo más picante que probé en mi vida. Le gana al chocolate, a la bobita, a todo. Está guapo, va. Por las dudas estoy bien. No se preocupen por mí. Ya se me va a pasar. Me arde mucho la cara, no entiendo. Estoy pesado si iré al hospital o si me vete a quedarme acá. Estoy pesado. ¿No quieres que le llame la ambulancia, güey? No, no. ¿Seguro? ¿Estás bien? Sí, sí, eso ya se me va a pasar. Pero es que me arreto la cara. Nunca había pasado esto. Venga, güey. Sí, está roja mi cara. Estás mal. Estás mal, güey. Bueno, chicos, voy a descansar un poco hasta que se me pase. Pero qué mal, qué mal, qué feo, qué horrible sensación. Bueno, chicos, ya han pasado unos 10 minutos. Me estoy dando cuenta que me veo horrible. Tengo toda la piel. O sea, miren la piel. No sé si quieren apreciar que tengo todo roja la piel. Eso fue solamente por haber tocado el chicle y haberme tocado la piel. O sea, miren qué fuerte que es. Ay, Dios. Tengo toda la boca roja también. Mamá, papá, tranquilos. No pasa nada. Estoy bien. Bueno, ya ha pasado media hora. Me sigue ardiendo mucho la cara. No sé si está roja mi cara. Sí. Mira esta parte de aquí. Todo esto está roja. Está azul, bro. Mira esta parte de acá. Recomendaciones. No prueben el chicle. No prueben nada picante. Yo soy profesional en esto. Sí se notó. Chicos, 500,000 likes en este video. Y prueba el shot más picante del mundo. Eso. Vamos a probar el shot más picante del mundo. Acá está la presión de los Instagram de todos. Son como 20, pero bueno. Están todos en la descripción. Síganlos a todos. Chicos, los quiero. Y nos vemos en dos días con un nuevo video. Y nos vemos en dos días. Chau. 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 Chau.